4 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina. ¿Tenés ahí María María? ¿Ahí lo tenés? Prepáralo, anda preparándolo María María, porque quiero que Gus nos haga en un ratito un María María así, un dueto consigo mismo. Me gusta, me gusta la idea. Nat King Cole y Natalie Cole, que hacían un dueto. Me voy a charlar con el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj. Hola Claudio, soy Gustavo Mura, ¿cómo va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Sí, la verdad, hacía bastante que no charlábamos. Claudio, la verdad que tengo varios temas que conocer tu opinión. Me interesa particularmente lo más nuevo, por definirlo de algún modo, la desclasificación de los archivos de la dictadura. Contame un poco tu visión sobre esto. La verdad que yo soy, naturalmente soy optimista y veo estas cosas con buen criterio. Yo algo había anticipado días atrás porque tenía información a través de la anunciatura que esto se venía dando. Y me parece que es un paso muy grande que da la Iglesia en su estructura. Sabemos los tiempos, cómo se manejan en la institución Iglesia y que los pasos son muy pensados. Y a mí me parece que este compromiso que había asumido su santidad con Estela, fundamentalmente, me parece que es muy importante. Yo acabo de escribirle una carta al Papa donde le reconocía este hecho y sostengo siempre lo mismo, que el ejercicio de memoria de una sociedad requiere de investigación, de educación permanente, de conocer aquellas cosas que nos faltan. No es solamente un hecho de repetición de la historia, sino de profundizar. Y cuando uno tiene la posibilidad de sacar de la oscuridad documentos y ponerse a la luz, esto obviamente que nos beneficia a todos, nos beneficia en el presente y nos va a beneficiar como sea para el futuro. Así que, si bien es un primer paso y tiene sus limitaciones que ellos han planteado, me parece que es un paso adelante muy interesante. ¿Cuáles limitaciones, Claudio? ¿Cómo? ¿Cuáles limitaciones? No, las limitaciones que ellos planteaban, no he podido hablar con ninguna de las autoridades eclesiásticas todavía, estas que van a estar a disposición de los familiares y los organismos en primera instancia, no de todo el mundo, y que pueden pedirlo, van a ser contestados a solicitud. Entonces, bueno, no es como lo hizo Estados Unidos o como lo va a hacer Francia ahora, que lo anunció, que están a disposición de todo el mundo. Es un primer paso que se da en un camino que va a ir acercando posiciones que fueron muy encontradas, fundamentalmente entre los familiares, los organismos y la iglesia. Claro. Y precisamente los organismos de derechos humanos, ¿cómo reciben esto? Más allá de las declaraciones que por ahí uno puede haber escuchado, ¿cómo lo reciben en las charlas que han tenido contigo? Mirá, hoy te digo, las charlas previas te puedo comentar siempre, esta es la expectativa y el deseo de conocer y de saber. Yo durante un ratito voy a estar con Estela y con muchos de ellos, que voy justamente a saludar por el 39 aniversario de Abuelas de Plaza de Maya en el Teatro Ateneo. Así que solamente va a ser una semana de conversación, pero en línea general te digo que siempre están muy expectantes, la PDH, Abuela, Memoria Abierta, mismo el CEL, siempre están expectantes. De toda documentación que echa luz en lo que te digas esto, no puede haber otra mirada. Aunque ratifique lo que ya se conoce, pero esa ratificación es importantísima. ¿Te molesta en cierto modo que se haya tardado 40 años en hacer esta especie de, no sé si es un mea culpa, pero bueno, es decir, bueno, voy a tratar de encontrar el perdón, el perdón de Dios hacia la iglesia ahora, ¿no? A ver, yo tengo el vicio de poder estar tantos años en instituciones ligadas a la política y trabajando en estas temáticas que uno conoce y toma casi como natural que los tiempos son largos en esto. Desde un punto de vista netamente individual, obviamente, y bien visceral, obviamente a mí me gustaría que esta información surja en el momento, como me hubiese gustado que los juicios tampoco se demoren tantos años, estamos hablando de juicios 40 años después. Pero bueno, uno entiende los tiempos institucionales, entiende los tiempos de los estados, quizás con el tiempo esto se vaya cambiando porque vamos a ir entendiendo que conocer siempre cuanto antes la verdad de las cosas que nos suceden, en todo tipo de acciones que tienen que ver con acciones de gobierno, de instituciones que impactan a la gente cuanto antes se sepa, la verdad siempre es bueno. Pero bueno, uno tiene que ser respetuoso de esta cultura que hoy tenemos con los tiempos institucionales que van marcando esto. Claudio, hasta acá este tema, te quiero hacer una consulta acerca de algo que está pasando en Misiones, yo no sé si te han acercado información sobre una localidad que hay en Misiones, en el noreste de la provincia, en realidad es una colonia guaraní que tiene una escuela hace aproximadamente unos 10 a 12 años, primero hace 12 años se hizo una sala que dependía de otra escuela y luego se independizó y se hizo escuela propiamente dicho, y esa escuela está del otro lado de un río, como diría la canción, está del otro lado de un río. Los chicos todas las mañanas para poder ir a esa escuela, cruzan la ruta, lo primero que hacen, lo segundo que hacen es sacarse la ropa, se la ponen en su cabeza, cruzan el río Anado y desde allí van a la escuela. Esto para mí es terrible. Te lo pongo en conocimiento tuyo porque precisamente es un derecho humano el recibir educación y en condiciones dignas, ¿no? ¿Sabes en qué zona de Misiones? Pues yo estuve en Misiones hace menos de un mes y fui a una zona que está sobre el río Uruguay, que es el soberbio, que es obviamente lindante todo el río, con muchas colonias de pueblos originarios, estuve visitando escuelas, viendo la problemática ahí, pero este punto no me lo comentaron, así que yo te agradezco a otro porque lo voy a dar con la Ministra de Derechos Humanos de Misiones hoy mismo. Claro, es una colonia guaraní. Mirá, escuchá a la maestra que la entrevisté ayer, escuchá, ahí va. Nos generó mucha bronca, impotencia, saber que no hay un puente para que los chicos puedan cruzar sin mojarse, tienen que nadar para poder llegar a la escuela. ¿Es así esto? Es así, es así, los chicos tienen que pasar todos los días al lado para poder llegar a la escuela, tenemos alumnitos desde el jardincito de cuatro, tenemos 45 alumnos que todos los días hacen ese trayecto, todos los días pasan los dos, y algunos son muy pequeñitos, son muy pequeñitos los del jardincito, los de primer grado, y los chiquitos del primer ciclo son muy chiquititos, y a veces cuando crece, ahora por ejemplo en Misiones está lloviendo mucho, crece el arroyo y directamente no pueden pasar. Y ahí pierden semanas de clases, semanas de clases. Bien, ahí tenés... Es muy fuerte. Yo, estamos trabajando, yo tengo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, está bajo nuestra órbita desde este año, antes estaba en desarrollo social, así que ya mismo voy a hablar yo con la Ministra de Derechos Humanos de Misiones, para que me informe de esto y poner a Linaí para que se ponga a trabajar junto con el desarrollo social, para ver qué solución damos a esto. Ya la producción se va a comunicar contigo, Claudio, y te va a pasar el teléfono de esta maestra para que precisamente tengan el dato exacto del lugar. Por favor, y la verdad que agradezco mucho porque nuestro territorio es muy grande, la población de pueblos originarios es muy grande y muy dispersa, así que siempre tener toda la información que pueda surgir, en este caso a través tuyo, de otros, para nosotros es muy valiosa, que muchas veces no nos llega. No, sí, estoy convencido. Por eso es que directamente dije, bueno, mañana, cuando ayer hablaba con esta maestra, le dije, mañana voy a hablar con el Ministro Abruj y bueno, le voy a hacer conocer esta situación. Así que bueno, esperemos que se pueda solucionar. Mirá, acá me dice, la comunidad guaraní Chafariz, que está en la localidad de San Vicente. Ok, Chafariz, San Vicente, yo ya me pongo en contacto. Claudio, te agradezco muchísimo y agradezco más la preocupación por este tema. No, no, me encargo, te voy a tener al tanto y a disposición toda vez que la necesites. Chau, hasta luego. Claudio Abruj, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Estamos a 12 minutos de las 5 de la tarde. Vamos con una información deportiva. Fede, por favor. Sí, Gustavo, esta noche arranca la NBA, la liga más importante en la materia de básquet. Hoy comienza con tres partidos. Se presenta el campeón de la NBA, Cleveland Cavaliers, frente a los New York Knicks a las 20.30 y a las 23.30 el plato fuerte, si se quiere, Golden State Warriors, que fue el finalista también de la última final, frente a San Antonio, que ni más ni menos, que tiene a Manuel Ginovili, y también sumó a Nicolás Laprovítola, uno de los nuevos argentinos que está en la NBA. Ahí está, bien, perfecto. 12 minutos para las 5, Maga. ¿Necesitas asesoramiento legal? Sí. Estudios Jurídicos Rodríguez de ESA y Asociados. Especialistas en Derecho Civil, Comercial, Laboral. Otro más, otro más. Ahí va, sí, sí, ahí está. Ahí está. Especialistas en Derecho Civil, Comercial, Laboral y Administrativo. También consultas por divorcios, despidos, daños y perjuicios. Acordate, Estudios Jurídicos Rodríguez de ESA y Asociados. Para más información tenés que llamar al 4742-1869 o al 4742-1817. Ahí está, sí. Por favor, que se va la leca. ¿Por quién tiene que preguntar? Por Agustín o Cristina. Ahí está, claro que sí. Bueno, un besito, sí, cómo que no. Yo voy a decir algo, ¿no? El hombre que está sentado a mi izquierda tiene como hobby principal, no es precisamente el canto, sino el ser piloto de avión. Sí, es decir, el tipo se va a volar. Y la mujer que está sentada a mi derecha tiene como hobby, de vez en cuando, volar. Recién estaba volando también. No, pará, porque me está dejando mal parada. Estaba leyendo un mensaje a un oyente. Ahí está. Bueno, a ver, dale con el mensaje. Bueno, por acá justamente, hablando de la nota de recién, dice Damián de Chaco, estoy escuchando el tema del Colegio de Misiones, acá en Chaco es lo mismo, nunca hicieron nada. El gobierno de Kirchner se robaron todo, dice. Y después también una pregunta para Gustavo. Sí, a ver. Dice, ¿Argentina puede algún día dejar de depender del dólar o ser algo así como Brasil con respecto al dólar? Soy Adriano de Moreno. Yo creo que sí. Si hace cosas vinculadas a la mejora de competitividad fuera del tipo de cambio, sí, claro. Lo que hablábamos, mejorar, por ejemplo, las rutas. Si vos mejorás las rutas y mejorás el acceso a los puertos, se disminuye el costo del producto para ser exportado. Con lo cual vos vas a necesitar valores menores en dólares que te posibilitan un precio más competitivo. Desburocratizar la aduana, por ejemplo. Mejorar el costo para que una empresa pueda acceder al comercio exterior. Mejorar, por ejemplo, los préstamos, préstamos con tasas más bajas. La inflación es otro sector que tiene necesariamente que mejorar. Hay mucho para eso. ¿La carga tributaria en Brasil, de cuánto es? Depende del sector, pero te diría que es entre el 36 y el 38%. Ah, es alta también. Muy alta. Ah, es alta. Muy alta. Pues fíjate, tenés impuestos federales. El IPI, por ejemplo, impuesto a la ganancia, contribución social sobre el lucro. Tenés contribuciones sociales, PISCO, FINS. Y después hay otros que son impuestos de cada provincia, ICMS. Y tenés impuestos que son de cada municipio, ISS. No, la carga es fuerte. Claro, claro, claro. Y las cargas sociales más todavía, 103%. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la flauta. Bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso de la pausa prometemos nuevamente María María. Así que dale pausa. Ya volvemos. Desde la app de Radio Latina, podés escucharnos.